Bueno, aquí creo que ya se alcanza a apreciar un poquito más lo azul. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermoso! La naturaleza nos regala espectáculos impresionantes y creo que... definitivamente... el amanecer es... es el más hermoso, o sea... ¡Wow! ¡Wow! Ahorita voy a tomar más fotos y ya las subiré, pero de verdad... Si alguien tiene la oportunidad de venir a Cancún, si alguien tiene la oportunidad de visitar... Nuestras playas mexicanas, no nada más Cancún. Vayan, vayan, disfruten, vean, promuevan, conozcan, amen, coman, sean felices y si... Y si pueden chutarse un espectáculo de estos, como el amanecer en Cancún, por favor, haganlo. Y si no, ahorra, ahorra y vete y haz lo más que puedas para disfrutar este tipo de espectáculos. La verdad... Es... Es... Es maravilloso. Muy... Estoy agradecido con la vida, hoy estoy agradecido con la vida. La verdad... Es...